Su Excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, acompañado del señor Presidente del Senado, don Rodrigo Largo de la Vida, y el señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Piñera Pagalón. ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Pumpluís y el Presidente de la Cámara de Diputados! Junto con los cientos de parlamentarios que han pasado por esta sala han estado los funcionarios del Congreso Hoy queremos rendir un homenaje a todos ellos Reciben la medalla de bicentenario los funcionarios Señora Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión de Transportes del Senado Señora Adrián Álvarez, secretaria general de la Cámara de Diputados y señor Edmundo Cerani, jefe del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional Nuestro Congreso quiere rendir homenaje a los congresistas víctimas de la violencia política durante el ejercicio de su cargo Pedimos un minuto de reflexión por todas las víctimas de la violencia del Congreso de Chile El presidente de la Cámara de Diputados Don Patricio Melero y el señor presidente del Senado Guido Girardi hacen la entrega de la medalla del Bicentenario a los familiares de los diputados Vicente Atencio Gastólogos del diputado Carlos Lorca y del senador Jaime Guzmán Carrasco De los 35 presidentes de la República, muchos ocuparon antes un sillón parlamentario Rendimos homenajes a ellos Al expresidente Patricio Albuena Zócar, quien fue senador por Turicó, Calca, Linares y Magno Al expresidente Eduardo Pérez Caldera Ex senador por la región metropolitana y actual senador por la región de Los Ríos Al presidente de la República, Sebastián Piñera de Chinique A nosotros, como legisladores de todos los habitantes de Chile nos corresponde destacar sobre todo la natural vocación de garantes de la democracia que le compete a este poder del Estado Del mismo modo, debemos recordar día a día desde la más amplia representación del alma chilena que este Parlamento ha desempeñado desde aquel 4 de julio de 1811 un papel central en la senda del desarrollo del país Sin democracia no hay verdadero progreso pues solo la integración de todas las fuerzas políticas significativas de la sociedad permite que las diferencias se resuelvan por medio de la razón y no a través de la imposición por la fuerza o del exterminio del adversario El diálogo, franco, abierto, aquel que refleja de un modo real la voluntad popular, la diversidad social es siempre constructivo y capaz de crear mecanismos de inclusión donde la búsqueda permanente del bien común sea resorte natural de esa voluntad Esta es la verdadera impronta que hemos querido rescatar en la conmemoración de nuestro vicentenario Ese protagonismo que le corresponde al poder legislativo como fuerza motora de la representación de todas las ideas de todos los valores y de todos los sectores de la población dentro de los procesos del desarrollo de las naciones Quiero en esta oportunidad rendir homenaje a quienes han participado en esta institución a los fundadores porque tuvieron una capacidad anticipatoria que debiéramos reponer hoy día a hombres como Bello que unieron desde el inicio a lo que hoy día se ha perdido el pensamiento, la academia, la ciencia la intelectualidad y la labor parlamentaria que tuvieron una visión anticipatoria tan anticipatoria que construyeron un código civil que hoy todavía está vigente a todos los que reflexionaron y produjeron ideas y las transformaron en instrumentos de cambio para construir un Chile y una patria mejor Son muchos otros los personajes de esta historia que participaron en este Senado En otros tiempos, y lo saben algunos acá era casi un requisito necesario para postular a la presidencia de la República Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla Eduardo Fein Montalba, Salvador Allende nuestro presidente Martín Recordemos también que han habido momentos dolorosos En este Congreso se aprobó una ley la ley maldita que hizo que Pablo Neruda fuera un perseguido, que se excluyera de este Senado También quiero hacer homenaje al doctor Carlos Lorca un psiquiatra que murió como víctima del terrorismo de Estado de la dictadura de Pinochet y quiero también hacer un homenaje a Jaila Guzmán también víctima del terrorismo enfermo y tal vez peor aún porque se hizo en democracia hemos creado una comisión del futuro un consejo científico del más alto nivel científico y humanista que con académicos, con científicos, con intelectuales nos apoyen a la definición y analizar los temas actuales y los desafíos del futuro y cómo esos cambios están afectando a nuestra sociedad y a la sociedad mundial se levanten a la sesión